¡Hola! Hoy es viernes. ¿Recuerdas qué tenemos los viernes? Sí, a las cuatro y media tendremos noticias y señales. Hoy hablaremos y daremos respuesta a algunos comentarios y preguntas sobre la temática del pasado miércoles. Además, mostraremos emprendimientos de personas sordas y hablaremos sobre la incidencia que hacen las asociaciones. En Colombia. ¡Nos vemos hoy en Noticias Señales! Será a través del Facebook de Fenascol o la señal de envío de Fenascol Digital. ¡Recuerda! Es a las cuatro y media.